Bueno, tenemos una nueva pausa, ya volvemos. Dale, después, ¿sabes qué? Vamos a elegir el gol de la fecha, hasta el momento. Bien, hasta el momento. Te pongo un aprieto. Y vamos a leírnos con imágenes de la Usina del Arte, nueva temporada 2016, lo que ocurrió estos últimos días. En este caso, Lenny Andrade con música carioca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!